Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy estoy con Franin, de fin de Astur, ya sabéis, mi hermano mayor, y tenemos que hablar de Telecinco, ¿qué raro? Telecirco? Tenemos una triste última hora en Telecinco, ¿qué piensas que va a pasar? Pues no lo sé, pero nada bueno como siempre. Bueno, tenemos que hablar de un tema retorcido, nunca mejor dicho, y es que Benel Esteban ha hecho una exclusiva para la revista Semana de que tiene dos dedos retorcidos tras la fractura de tibia y peroné, y que tiene que operarse dos veces por los dedos retorcidos. Va a estar de baja un tiempo. Es que es verdad que me rían porque es que me causa gracia también. Claro, es que no le conté nada para que sea más sorprendente, sí. A ver, yo no sabía, a ver, se le han hecho más pequeñitos los tendones de la caída. Yo es que no acabo de entender porque en una ruptura... Pues que se venga conmigo de ruta y ver cómo se le cura todo. Sí, sí, está la pobre padre de ruta, sí, sí, en grúa. Pero bueno, pobrecita, a ver, oye, que tiene los dedos retorcidos, ¿verdad? ¿Pero quién, al final? ¿Belen Esteban? ¿No dijiste el nombre? Sí, sí lo dijiste, lo que pasa es que se me fue la olla. ¿Belen Esteban? Vale. O sea, que no se ha recuperado. Como dice Semana, la revista Semana, secuelas importantes. No soy muy fan de ella tampoco, ¿eh? No creas tú que yo soy muy fan de ella. Pero tiene muchos seguidores. ¿Pero es buena o es mala? No me hagas esa pregunta en directo. A ver, es mejorable. Y ha sido muy, muy mala. Vale. Sobre todo con las antiguas parejas. Entonces me reí. Fue un poco cruel. Pero bueno, va mejorando. Bueno, comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme. Chao, chao.